El Parlamento portugués aprueba su tercer presupuesto seguido de austeridad en medio de las protestas en el interior mismo del hemiciclo. Una de las medidas que más malestar ha generado es el recorte en los sueldos y las pensiones de los funcionarios. Pero para la población en general también hay que citar la subida del IVA al 23% de la electricidad, el gas y la restauración. Lo que vemos aquí hoy es una situación económica y financiera desesperada para millares de pequeños empresarios de restauración y bebidas que ustedes deciden condenar una vez más en los presupuestos de 2014, denunció el portavoz del Partido Comunista. La totalidad de la oposición de izquierdas votó en contra de la ley aprobada con la mayoría de la coalición de centro-derecha gubernamental. El Ejecutivo defendió las medidas para poder salir en junio que viene del rescate internacional. La desinución de los gastos en prestaciones sociales y personal es inevitable, justificó la ministra de Finanzas. En su conjunto esta partida representa el 70% de los gastos públicos. La totalidad de la despesa pública. Pero el gobierno en la troika internacional vuelve a estar en manos de la máxima instancia judicial del país.